mmm... Tanto no eres inclusive a mí, eh? mmm... Mira la verdad, si no me suelo y allá Acá solamente... y eso es inclusive, puto mira la pichada pichuda Te he dicho ya, prenden fuego a uno de esos hueones y vas a hacer como grita como hombre Se le salva ja 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 como hombre este jajaja Este es el que asesorra niños yo por favor este malito a mi no me agradece a mi 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 a mi